Ya estamos en línea ¿Y si ella tuviera infección de útero? A ver, tendría que tener contenido líquido que no tenemos dentro O sea que eso es bueno, pero está engrosado Entonces, lo que te he dicho, si empiezan a tener esa secreción verdosa por contaminación por estar aquí los polpos Yo te digo, eso no Sí El Asfar es una de las cerdas más mayores del santuario Yo creo que tiene 10 o 11 años Y ha venido Pablo y Patricia Está anestesiada porque cuando rescatamos a Hart hará como 9 años Venía ya de otro refugio, era muy grande Ya pesaba unos 250 kilos Y es una de las dos cerdas que vivía en el santuario Que no hemos podido esterilizar por el tamaño que tenía Porque es muy difícil esterilizar Un animal de estas características no te dan seguridad Ya empezaba hace unos días con secreción como en la vulva Y van a ver si pudiera ser una infección o algo Vale, sí que tenemos un tramo con un poquito de líquido, ¿vale? Ajá Pero muy poco Bueno, también ha pasado un poco tiempo desde que ya empezó Si no, ya está Ahí ¿Se llega el logro? Cuando subes un poquito ya lo pierdes Continúa Ahora están viendo a ver si Decía que veía el lútero un poco engrosado Y que veía un poco de líquido En el lútero Entonces ahora lo que nos preocupa Lo que nos preocupa es que pudiera tener una infección Y que había que operarlas Y operar una cerdita pues tan grande y tan mayor Pues es cómoda Ahí más arriba ya lo quiero Vale, solo me deja ver la parte próxima a la vestida Pero si yo la metería, ¿está bien? ¿Si tú la meterías? A cirugía A la cirugía Jajaja Ya, es que Ahora lo complica Esa es la segunda parte complicada Esa es la parte complicada El urinario perfecto Todo perfecto Lo que pasa es que ya más arriba no puedo subir No puedo ver ovarios Vamos a probar un poco Pero bueno, la secreción digamos Vendría de útero Viene de útero Y si ya le estrelizan le quitan el útero y los ovarios ¿No? Eso es lo recomendable Y te ahorras pues por ejemplo que pudiera tener tumores en un futuro Efectivamente Activo el útero Hay que quitarlo Porque es la parte complicada de la cirugía Porque es un animal ya mayor Con mucha grasa Muy grande Muy grande No se puede hacer Lo hablábamos antes que el problema Pablo, ellos trabajan en una clínica de estóticos El quirófano de una clínica normal no está preparado Para un animal tan grande Tiene que ser un quirófano para caballos Y la gente que hace caballos pues tampoco tienen tanta experiencia con nada Experiencia con cerdos Porque evidentemente pues son animales que no se les... Que no se les trata Más en una granja van al matadero por 6 meses Con los problemas que tengan Ahora sobre todo las de detrás Allá las situaciones están como más largas Sí, se empiezan a fumar Con la temperatura que hace le... No Escaparle, ¿no? Parece que hablemos en Clave Con la temperatura que hace... no Me he adelantado Olvidadlo Lo que sea, pero olvídalo Me cortan estas, ¿te gustan? No son ovejas 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 que cortan mejor casi que... Que las telazas de... Sí, Lola Son... Son ellos Preguntan si sois los veterinarios de la calle Cartagena ¿Y la sangre sería para un demograma, no? Una analítica completa le vamos a hacer De cara siempre a una cirugía Y más a una cerdita mayor Vamos a ver que... Que está metabólicamente todo estable Y va a poder aguantar la... La cirugía y la anestesia Porque si... Si diésemos que analíticamente no está estable Pues habría que primero estabilizarla Y decidir si se puede meter o no Con la infección de útero Tú puedes poner un antibiótico Que seguramente lo consigas controlar Pero claro, en un mes o dos Vuelves a tener el mismo problema Porque el útero no deja de estar engrosado Sigue... Acumulando secreción Y bueno... Pues se contamina Y de lo de... Y de largo de lo que es el pie ¿Tú no le tocarías? Yo no lo tocaría ahí ¿No? Ah, vale Claro, como estás en directo no te puedes quejar No, no... No me duele Te hago una tendinitis al lado De hacer eso De cargar medic... A ti no te pasa, Patrick De cargar... Muchas gracias, Alejandra Sí... A ver... Akenaton... Bueno... Y de movimientos... No es... Sí que es más o menos... Grave... Es una... Cuéntalo, Laura Claro Dicen... Que no sea grave, ojalá Bueno... Ahora veremos, ¿no? Lo grave es... Lo que hemos dicho Que es una cerdita ya mayor Que la cirugía es muy complicada Porque... Cuando castramos Estilizamos a las cerditas pequeñas Lo hacemos por... Por la tripita Por el vientre Y es todo mucho más sencillo Más rápido Y... Y menor riesgo Porque cicatriza muy bien Aquí, como pesa tanto Y es tan grande Lo vamos a tener que hacer por un flanco ¿Vale? Por aquí por un ladito Porque si no... Si lo hacemos por abajo Como es tanto el peso que tiene El riesgo de que se hernie En un futuro es muy alto Entonces hay que hacerlo por aquí ¿Qué pasa por aquí? Pues que es muy grande Mucha grasa Y que nos va a costar encontrar el reproductor Pero bueno... No nos queda otra O sea que... Pregunto... ¿No? Ya, directamente Seguro Vale Eh... Habrá... Habrá que hacerlo O sea, yo le digo pregunto Porque... Vamos, yo aquí en Madrid Que sepa... Tiene que ser un quirófano para animales grandes Sería... Hay dos hospitales universitarios Entonces tendremos que hablar... A ver cómo sale la analítica y todo Y tendremos que hablar con él Está muy dormida, eh Está anestesiada Por eso está así En realidad no estaba muy colaborativa Estaba un poco asustada Y bueno, vamos a seguir que tendremos más cosas que hacer También a Enola Le ha salido... Enola, si os acordáis Hace un año, año y pico Hace un año y medio Le operaron Le quitaron una oreja Porque le había salido un carcinoma Ya le ha salido así como una lesión Igual que ella Enola es mayor Tiene nueve y diez años Le ha salido así como un bultito En un costado Que queremos que se lo vea Pablo Porque si pudiera hacer un carcinoma Que está haciendo grande Y también sacar sangre a la pequeña Sakura Una mañana entretenida Una mañana del cerdito Vale, pues... Luego os contamos Vale, pues déjame que la vea Las por en la boquita Las mucosas y todo Y... Y no sé No sé Es que ahora que haya sopla el viento Ya no sé Si lo que dices tú De taparla Es que a las sombras Está más fresco La sombra... A mí no me cuesta nada, ¿eh? Sí, pues vamos a taparlas, sí Mientras las conchas Mientras estáis caminando ahí Si queréis, voy a por ellos A ver, chiquitina Ahí lo más malo va a pasar Es que se mueve ese espacio ¿Sabes? Ya, bueno, pero si se mueve Se va a ir al sol Que al sol ya no me preocupa Hola, pequeñita Ya, ahora enseguida aquí va a dar el sol, ¿eh? ¿Cuánto se desplaza un poco? Eh... Treinta ya está, despierto Vale Muy bien Muy bien Muy bien transportar, sí Vale Destaparla Bueno, si no le digo ¿Qué era esto? Si me vamos a ir parando ¿Qué era esto? Vale A todos Porque tiene que venir Óscar Le digo que se trae los colchos Uno, dos, tres Vale Vale, pues entonces la vamos a dejar a ella tapadita Óscar, ¿me oyes? Y nos vamos a poner en hola En hola En hola sí que la tela se da... Bueno, a lo mejor la hace falta ¿Qué? Habla Eh... Ahora cuando vengas para acá O... Cógete una colcha, porfa, grande de arriba Y... Y...